Gastearte es un concurso artístico para jóvenes de entre 14 y 25 años propuesto por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria. Se pretende potenciar la creación de los artistas jóvenes y se incluye en todas las disciplinas. Se compone de tres fases, una primera fase de concurso, una fase de creación y una fase de exposición. Los comisarios y tutores que se encargan de las tres fases somos Salim Maia y Eloisa Montoya. Ni Mikel Naiz eta ni reobraak ustekabeko batuketak izena dauka. Publikoak gaizeatzek inerlazionatutako itzak idatzi ondoren nik itzoiek hartu, eta zoria azbaliatuz itzoietan oinarrituta kolaxak edo eskulturak egin ditut. Izan daiteke publikoaren eta nire harteko komunikazioa zorian oinarritu dela, eta horren emaitza izan direla nik egin dako irudiak eta eskulturak. Monotipo, conflicto, límites, colectivo, azar y cooperación. Y esa parte del título son las palabras clave, que definen un poco de qué va nuestra obra en sí. Lo que hacemos básicamente es un diálogo pictórico a través de la monotipia, que es una técnica del grabado, en la que solo puedes conseguir una única estampa igual. En base a la composición previa que hacemos, dividimos la matriz en tres partes. Una en la que pinta Leire por un lado, en la otra yo, y luego una intermedia en la que confluimos. Soy Nuria Pérez Carcamosa Maniego, y el proyecto que presento para Gastearte es Papaver. Se trata de una instalación escultórica y audiovisual acerca de la naturaleza, la mujer, su explotación y su libertad en el mundo capitalista. Soy Mayela y mi obra se llama Komorebi, que une por un lado la caligrafía y por otro lado el haiku. He cogido una serie de haikus del poeta Josu Jiménez Maya y yo los he interpretado mediante la caligrafía. Se van a presentar a modo de instalación con una luz que los va a iluminar por detrás. Soy Yorena Carrero y este proyecto se llama Introspección, y mediante él pretendo expresar mediante el movimiento todas aquellas sensaciones y emociones que hay dentro de mí, además de las que me provoca cada elemento a mi alrededor, y reflejarlo en el lienzo a mis pies, utilizando pigmentos y mi cuerpo como medio para crear esta obra. Soy Miquel Romero, mi obra sería Anaglifos del siglo XXI, y la propuesta trataría de trabajar la fotografía en 3D, ahora actualmente en el siglo XXI, lo único con técnicas antiguas, con gafas en 3D y con filtros de color RGB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!